Estamos en contacto a esta hora de la tarde con la señora Rosario Basalar Guamán, coordinadora de la Oficina de Comunicaciones Corporativa de Ocitrana. Vamos a dialogar sobre el quinto concurso nacional de cuentos Ocitrana contigo por las rutas del Perú. Vamos a darle entonces la bienvenida a la señora Rosario Basalar Guamán, quien es la coordinadora de la Oficina de Comunicaciones Corporativa de Ocitrana. Señora Rosario, bienvenido a Radio Sikuani, la voz de las provincias altas. Muy buenas tardes a todos, a todos los radioescuchas de Radio Sikuani y a toda la región Cusco. Muchas gracias por esta oportunidad para invitarlos a la quinta edición del concurso nacional escolar de cuentos Ocitrana contigo por las rutas del Perú, dirigida en esta ocasión a los alumnos del primero y segundo de secundaria, así como a los docentes, en nivel primario, secundario, y también va dirigido a todos los colegios, sin distinción, públicos y privados, a nivel nacional. Ajá. Específicamente, señora Rosario, ¿en qué consiste este quinto concurso nacional de cuentos? Si nos podrías detallar algo más, señora Rosario. Sí, cómo no. Es la creación literaria de un cuento relativo a una infraestructura de transporte, que puede ser una carretera, un puerto, un aeropuerto, una ferrovía, o también la línea 1 y 2 del Metro de Lima. Los escolares y los profesores podrán contarnos un cuento literario acerca de cómo son sus anhelos, o si tienen alguna anécdota con el estilo de cuento para compartirlo con toda la población. Esa es la idea, y debe ser escrito en dos páginas, en el caso de los escolares, y en el caso de los docentes, hasta cuatro páginas. Y pueden enviarlo desde ya a nuestra página web, www.citran.gov.pe. Así es. ¿Desde cuándo y hasta cuándo se estará recepcionando ya los, en todo caso, estos cuentos al portal que usted ya manifestó, señora Rosario? Sí, lo pueden enviar a nuestra página web del 5 al 18 de septiembre del presente año. Y en la fecha 14 de octubre, es la fecha indicada para la publicación de los resultados de este concurso. Así es que animamos a todos los escolares del Bello Siguani, que por favor participen de manera masiva, que serán muy bienvenidos. Además, hay algo muy importante que son los premios. El premio consiste en una estatuilla, y lo más importante, la publicación de su cuento, en pastadura, en una edición elegante, ¿no? Y también que estos puedan ser traducidos a los idiomas quechua, aymara, cucama, cucamiria, xipío, conibo y a xánica. La verdad que esta oportunidad no se la pueden perder todos los escolares y profesores de Siguani. Excelente. Ya hemos tenido en la región ganadores, hemos tenido un niño de Urcos en la primera edición. Ahora necesitamos uno que, un escolar que sea de Siguani y también un docente. Además, tienen una región tan bella que inspira a cualquiera. Cualquiera se vuelve poeta o escritor de vivir en esa región del Cusco. Señora Rosario, este concurso es a nivel nacional, ¿no? Efectivamente, es a nivel nacional. Perfecto, perfecto. En todo caso, van a participar estudiantes, tanto del nivel primario y secundario, y además, los docentes, en todo caso, los que les gusta escribir cuentos. Esto es tu oportunidad para poder participar, como ves, en el quinto concurso nacional de cuentos. Ocitrana, contigo por las rutas del Perú. Señora Rosario, reitere su invitación y que la población viene escuchando Radio Siguani a esta hora de la tarde. Claro que sí. Muchísimas gracias por esta oportunidad de hacer conocer a toda la gente de Siguani Escolares a participar. Y ya saben, recibiremos los cuentos del 5 al 18 de septiembre. Ajá. Bienvenidos todas las obras literarias que puedan venir de esta región. Muy bien. Muchas gracias, señora Rosario, por confiar en Radio Siguani. A ustedes, por este compromiso con la educación y la cultura. Gracias. La voz de las provincias altas te mantiene informado. Una de la tarde, 48 minutos. Importante, Fabricio, a este concurso, ¿no? Este concurso nacional de cuentos. Ocitrán, contigo por las rutas del Perú. A propósito, a los que les gusta escribir cuentos, esta es tu oportunidad. Y se tiene también buenos premios, Fabricio. Ciertamente, va siendo muy interesante esta iniciativa. La estaremos ampliando mucho más en nuestras siguientes ediciones informativas. Ocitrán, contigo en tu ruta.